¡Suscríbete al canal! 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 A mi Ya se como llegar a los que tienen sonido Estas wey, estaba esperando que te rimaras Son muy nenas Les pego Y ahhh corran Modo pánico activado Capriculo Sijeden Atencion He avistado a un francotirador Cambio Gokaj Par de idiotas Que las ñabon mira, que super triple me acabo de aventar y lo grabé está haciendo trampa tenía que ser el goka, mi nemesis, mi kriptonita pudre tener unas brasas de la vellarne que te piquen el trachero con trinchetes me acabo de matar a los tres, si te duele o no te mando nomas la sentencia, te mando la sentencia no que la ejecute, no pero me quisieron acuchillar me quisieron bien acostumbrados a que estos meses no usaba sonido y ahorita nada, bolas que me mato a otro y otro que me quiere acuchillar que me lo acuchillo yo cinco, ay wey me fallo el quinto, ahí están cinco seguidos que diferencia no, que diferencia que decían, no, el se atamó la arma, es bien malo lo acuchillamos hasta que nos hartamos ajá ahí nomas pongo sonido y escucho y ya logueo todo con mi ecolocalización yo estoy esperando y nadie viene ahí voy, ahí voy, no me estoy esperando que ah, ya se volteó, bueno, ya que no lo pude acuchillar, ahí voy, espérame ahí estás, donde mismo avisado franco tirador en vuestra zona, cambio ay, no me alcance a voltear quien lo acuchillo, wey es que le disparé al goka y me di vuelta, pero ya no alcance a dispararle, wey ahí está, ya hice otra vez ay cabrones, eran todos atrás, atrás se mató a goka el zeta, pero tenía yo a dos y uno atrás de él y se pide acá el dispararle oye, ahí voy, ahí voy venga, sólo empiezan a disparar como locos con la semi-automática atrás, eso pasa sí, pero pues no alcance Me acabaron las dolas Estas en medio Llega a las más Estas en la esquina Que sea el Edgar No fue el Edgar No fue el Edgar ¿Qué quiere Edgar? Bueno el Z no No el Z no Pobre Goka que le tocó solo Abandonado en el campo de batalla Bueno Chato Hizo un buen trabajo No 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 No